Pareciera que el mundo de la farándula es uno donde todo es miel sobre ojuelas. Pero para Irina Baeva no ha sido fácil y ya vive en polémica por ser la causa de la separación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán. Ahora la señalan por supuestamente usar botox en una foto que colgó en redes sociales. Desde que se hizo público su romance con el actor Gabriel Soto, Irina ha vivido días grises que se han convertido en toda una pesadilla para ella, sobre todo en redes sociales. La famosa de nacionalidad rusa no ha dejado de recibir toda clase de insultos y amenazas a través de las plataformas digitales. La actriz de 26 años En unos años de edad publicó este miércoles una foto en su cuenta oficial de Instagram donde algo causó polémica entre sus seguidores. Resulta que Irina Baeva lució unos labios más gruesos de lo acostumbrado. La aplicación de botox fue lo primero que les pasó por la mente a los detractores de Baeva. No obstante, acostumbrada al ataque constante a su persona, Baeva no hizo caso a las críticas. Y así se tomó con humor las palabras que le dirigieron. Comparte de tus secretos jajaja, respondió la pareja del galán mexicano a los que aseguraban que se había inyectado botox en los labios. Por otro lado, los fervientes admiradores de Irina Baeva la deshicieron en elogios y piropos. No tiene botox con el labial le resaltaron los labios, se lee en uno de los comentarios de sus seguidores que salió en su defensa. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.